El tema Honduras, que también fue un tema abordado, fueron digamos los tres temas principales. Vamos a apoyar la solicitud de Brasil de que sea tratado en el Consejo de Seguridad la situación de su embajada en Honduras, porque realmente se ha agravado la situación a punto tal de que hay equipos que emiten ultrasonido y están prácticamente enloqueciendo a la gente que está dentro de la responsabilidad de la embajada. Es un procedimiento inédito realmente y además también han lanzado gases lacrimógenos. Está virtualmente y efectivamente sitiada la embajada de Brasil en una situación inédita en materia de respeto a las convenciones internacionales, al derecho internacional, al derecho humanitario. Yo decía ayer en mi intervención que ni durante la dictadura de Pinochet en Chile, ni durante la dictadura de Videla en Argentina, había habido un tratamiento a embajadas de esta naturaleza cuando había embajadas, por ejemplo, como la mexicana en Buenos Aires, muy activas en cuanto a prestar asilo y refugio a los perseguidos políticos y lo mismo, por ejemplo, la embajada sueca en Santiago de Chile. Así que realmente, tanto con el presidente Calderón como con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, vamos a apoyar la moción del presidente Lula de que intervenga el Consejo de Seguridad en la situación y una acción multilateral muy activa para lograr la restitución del presidente Zelaya al gobierno y que las elecciones previstas para el 28 de noviembre se den en el marco de la Constitución y de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ayer estaba viendo fotos, aparecidas en algunos diarios, con saqueos en supermercados, hay muertos, es muy grave la situación y puede terminar, alguien lo dijo allí adentro, en un baño de sangre, seguir esto así, y no podemos permanecer impávidos desde los organismos multilaterales ante esto. Ustedes saben la actuación que la Argentina ha tenido en este sentido, participando en la reunión de la OEA, acompañando a otro grupo de presidentes, a El Salvador con el primer intento de retorno a su país, el presidente Zelaya, vamos a seguir haciéndolo muy activamente porque creemos que estamos ante una forma nueva de intervencionismo en la región, que tiene que ver con golpes cívicos mediáticos, de hecho yo siempre cuento cuando al presidente Zelaya se lo estaban llevando en pijamas en un avión, en un helicóptero, en un avión, las principales cadenas transmitían dibujitos animados, ustedes saben que la embajada argentina fue cortada de electricidad por estar al lado de un canal de televisión que transmitía imágenes de lo que estaba pasando, con lo cual obviamente tampoco hay ninguna garantía ni libros, así que bueno, estamos no solamente preocupados sino efectivamente ocupados en lograr que esta situación cese, primero que cese la agresión contra la embajada de Brasil, y segundo que Zelaya se ha restituido, esto es vital y así lo entienden tanto el presidente Zapatero como el presidente Calderón y todos los presidentes y presidentas de América Latina, así que yo creo que deberíamos demandar una acción multilateral más fuerte pero al mismo tiempo también un rol más fuerte todavía de la administración estadounidense porque sabemos por ejemplo que el comercio de Honduras depende fundamentalmente aquí con Estados Unidos, con lo cual creemos que si se toman medidas y sanciones comerciales también contribuirían a destrabar esta situación porque en definitiva la primera parte de lo que era el pacto de San José de Costa Rica cuando intervino Oscar Arias estaría cumplido porque estaría Zelaya allí, con lo cual ahora habría que hacer una negociación para que se lo restituya al poder y que las elecciones del 28 de noviembre se den en un marco democrático, constitucional y de legitimidad. Que aborte definitivamente cualquier otro intento que se quiera hacer en América Latina y en cualquier otra parte del mundo de interrumpir de esta forma gobiernos democráticos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.